¡Para, para! ¡Para, para! Bueno, ¿qué pasa con el arco? Ya lo vais bien. La cuestión. No puede haber toado entre la cabeza. Así es. Aquí no puede haber, entre dos cabezas no puede haber toado. Nada más que puede haber uno. ¿Vale? No se pueden soltar las manos. Y tenéis que intentar ser los más rápidos, los más rápidos posibles. A ver qué tipo de los dos gana. Los otros. Hay que pasar el vuelco. ¿Vale? Y... Y una cosa. No vale hacer trampa. O sea, que os sortéis las manos. Que haya dos manos juntos. Si pasa eso, todos los aros. Que haya en medio, vuélvenlas. ¿Vale? Que haya dos manos juntos. ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buelto! 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 ¡Vamos nuevamente a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad! ¡Vuelvemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con un culpamento! ¡Se lo había hecho mal! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No incumpláis en la tabla! ¿Vale? Ahora vamos a hacer otro juego, espero que la compré. Que son muy sencillos y muy divertidos. Por favor, dejadlo ahora aquí. Dejadlo ahora en nuestro sitio y... ¡Ojo! ¡Ojo!